Sí, así es, están llevando a cabo algunos cineclubs, bueno, pues la intención es que vengan a pasar un bonito rato, ¿verdad?, para poder apreciar el séptimo arte, ¿verdad? Estamos ahora proyectando una película de origen francés, tuvimos también algunas de Estados Unidos, otras de, parece que la otra, alemana, algo así. Bueno, la intención es que podamos conocer un poquito de todo el cine, ¿verdad?, en el mundo que se realiza, y que, bueno, muchas veces nos enfrascamos en las películas que están de moda, ¿verdad?, saliendo, y muchas veces hay otras que son muy buenas, como es la que tendremos el día de mañana a las seis de la tarde, que se llama Amélie, es de, les digo, de origen francés, y bueno, pues yo creo que es una muy buena historia, que pueden venir a compartir, ¿verdad?, con su familia, y estar un rato aquí en el Centro Cultural de Tlaxco. La entrada es totalmente gratuita, pueden venir con toda su familia, es de clasificación B, entonces les, pues les pediría que a lo mejor si tienen ahí los niños, pues a lo mejor en esta ocasión no, pero para otra ocasión seguramente estaremos transmitiendo alguna película que sea para los niños. Se ha venido haciendo ya desde hace ya bastante tiempo, podríamos decir hasta años, pero bueno, ahorita se está retomando para gente adulta, se ha venido haciendo siempre para niños, lo que son caricaturas y demás, pero bueno, ahorita la intención es que puedan venir adolescentes y adultos a las diferentes matines que vamos a tener, digamos, entonces, este, bueno, pues la intención es que vengan, que asistan con su familia, y que bueno, pues siempre hay gente que le gusta muchísimo el cine, ¿no?, y estamos pasando muy buenas películas. Han asistido, han asistido al cine club, bueno, la intención es ahorita igual buscar un horario en el cual cada una de las personas que asisten, pues les sea bueno, o bueno, puedan venir en el horario en el que se está proponiendo. Teníamos el horario de los 10 viernes a las 3, ahorita lo hemos cambiado los 10 miércoles a las 6 de la tarde, y bueno, pues creo que es un horario mucho más factible para que puedan asistir con la familia después del trabajo, después del estudio, de lo que, las actividades que tengan, bueno, pues los esperamos aquí en el Centro Cultural a partir de las 6 de la tarde. La entrada, vuelvo a comentarlo, es totalmente gratuita, pueden venir con toda la familia, si son 10, 15, 20, no importa, vénganse todos, y pueden estar aquí en el Centro Cultural en la función de cine que tendremos el día de mañana a las 6 de la tarde.